Bien, vamos a comenzar y reanudar nuestra tarea, en este caso en este segundo bloque, con un informe muy especial. Nos está acompañando Silvina Cartes para hablar de un tema que tiene que ver con lo económico, con un tema que tiene que ver con lo financiero, más cuando estamos viviendo este panorama tan angustiante en la provincia del Chubut, sin posibilidad de dar respuestas concretas al pago de salario, por lo menos en tiempo y forma. Continúa con el sistema escalonado. Silvina, un gusto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches. Buenas noches a los televidentes. ¿Todo bien? Para hablar del tema coparticipación, ¿qué tema? Coparticipación, un tema que se coló en la agenda nacional a través de las campañas, de hecho quien resultó electo presidente de la nación ya anticipaba, que es uno de los primeros debates que va a dar, los índices de coparticipación, un tema que a la provincia de Chubut afecta puntualmente en este contexto económico, además del reclamo histórico que tenemos, y por supuesto a Comodoro también, como a todos los municipios, entonces eso vamos a intentar profundizar hoy de la manera más clara posible para que todos lo puedan entender, arrancando desde lo nacional. Bien, te escuchamos Silvina y desarrollamos el tema. Bien, coparticipación federal entonces es el tema que elegimos hoy para traerles a sus casas, recordamos que es una torta nacional de recaudación que se nutre de los impuestos justamente de recaudación nacional, como el IVA, el monotributo, ganancias, bienes personales, ahí estamos viendo en pantalla una placa de cómo va la distribución de coparticipación nacional, al día de hoy el Consejo Federal de Inversiones publica justamente el reparto diario, o sea, está actualizado hasta el día de ayer, digamos, la barra amarilla es el 100% de la torta, tomamos algunas provincias testigo para que la gente pueda ver en su casa cómo se reparte, la provincia de Buenos Aires, por supuesto, centraliza la mayor parte de la distribución y Chubut incide apenas con un 2%. Sobre la coparticipación, perdón, vamos a recordar que es un régimen que está fijado desde la década del 30 en nuestro país, que sistemáticamente van renovando los índices a través de los censos poblacionales, pero que nunca terminan de conformar el interior del país y que tampoco se da en los tiempos adecuados. Los indicadores con los que participamos hoy, todas las provincias, fueron fijados en el año 2016 por la presidencia de Mauricio Macri y fijó los indicadores nuevos con los que la provincia de Chubut incide con menos del 2%. Se armó el debate nacional también porque le aumentó un 168% los recursos a la ciudad autónoma de Buenos Aires y esto vino en detrimento de las otras provincias. Ahora tenemos una placa más que tiene que ver con la recaudación del IVA. Como decíamos, la coparticipación se nutre de distintos impuestos, todos reportan de manera distinta a esa torta de la que gran parte se queda en Nación y un porcentaje distribuye aplicando estos indicadores. El IVA, por ejemplo, solo el 10% de la que Nación recauda de IVA reparte a las distintas provincias. La gente que está en su casa, por ahí pensemos en una vecina, una ama de casa que no tiene trabajo o trabaja en negro y piensa que no aportan nada. Todos aportamos. Cuando usted va al supermercado, está aportando. Están grabados, recogados muchos artículos. Exactamente. El IVA, que es uno de los impuestos que se discute sobre todos los alimentos básicos. Para quien está en su casa viéndonos, mientras ve cómo se fue distribuyendo la proporción de IVA en las principales provincias hasta el día de ayer, 28 de octubre, le podemos explicar a la gente que de cada mil pesos que gasta en el supermercado, 210 pesos van directamente al IVA. Es el 21%. De esos 210 pesos, Nación retiene la mayoría y solo 21 pesos, el 10%, es lo que va a repartir entre todo el territorio nacional, con los distintos indicadores. En función de eso, de los mil pesos que usted gastó en el supermercado, 21 van a la coparticipación, casi 10 pesos se va a quedar provincia de Buenos Aires y solo 42 centavos vuelven a Chubut. ¿Esto por qué? Porque los índices están fijados a nivel poblacional. Este es el esquema nacional. Vamos a ver qué pasa en la provincia de Chubut ahora. En la provincia de Chubut nosotros teníamos una ley provincial marco que vencía en diciembre de 2017. Como esa ley vencía, había que dictar una nueva ley de fondo, cosa que finalmente no se hizo y se fijó en cambio un marco transitorio. Las placas que tenemos en pantalla son cifras del año 2016 y son los números con los que la Municipalidad de Comodoro se sentó a discutir en el Consejo de Responsabilidad Fiscal por la fijación de este esquema. ¿Qué pasaba? Venimos hablando de que se desactualiza con el tema de los censos y con el Censo 2010 había ciudades que tenían un crecimiento poblacional muy grande, como Madrid, Radatil y Puerto Pirámide, que habían quedado muy desfasadas y que había que ajustarlas. Entonces, este es el esquema de base, la placa que estamos viendo hoy, en el que provincia distribuía a todos los municipios el 10% de lo que recibía por coparticipación y Comodoro Rivadavia incidía en esa masa con el 33,21%. O sea, casi un tercio, un poquito más de un tercio nos tocaba Comodoro. Por el nivel de población, siempre fuimos la ciudad más poblada. Ahora, si vamos a la placa que sigue, le pedimos al DIRE, vamos a ver cómo es el marco transitorio que fijó la provincia de Chubut para poder reconocerle mayores ingresos a estas ciudades que mayor crecimiento habían tenido. ¿Qué hace provincia? Cambia la masa coparticipable, le da un punto más. En vez de repartir el 10% de lo que recibía, reparte el 11%. ¿Pero qué pasa? Nos actualiza para abajo el índice a Comodoro. Nominalmente, en millones de pesos, se puede ver en la placa, lo que Comodoro recibe sigue siendo un poquito más que lo que venía. Pero participamos con menos porcentualmente. Pasamos del 33,21% al 30,44. Tres puntos perdimos. De participación sobre el reparto. Y ahora vamos a la placa C, que son los indicadores del censo. Insistimos, el índice poblacional es la base de cálculo para repartir todos estos ingresos que son centrales para la provincia y para las ciudades. Si provincia, para hacer este marco transitorio, hubiera utilizado el indicador del censo, a Comodoro le hubiera correspondido el 35,64%. O sea, dos más de los que teníamos originalmente. Recordemos que el censo 2010, que nos dejó desalentados a todos los comododenses, porque pensamos que era más de 200.000 y terminamos siendo 177.000. Si fuera muy discutido en ese momento. Exacto. Hubo un proyecto de censo municipal que al final no conocimos qué datos dio. Bueno, ¿qué resulta? Que entonces, en total, no perdimos tres puntos, perdimos cinco puntos y medio de la masa. Todo esto lo recono a la gente, se traduce en plata, que no ingresan. Por supuesto, se traduce en plata que para un municipio como Comodoro no tiene una gran incidencia porque nosotros tenemos una recaudación propia muy grande. Para comparar, lo que Comodoro recibe de coparticipación es lo mismo que cobra por tasa de comercio e industria a lo largo del año. O sea, que nuestra actividad económica propia es mucho más... Es muy fuerte, claro. Exacto. No así en municipios como Trelew, por ejemplo, que necesitan asegurarse de que reciben la coparticipación para discutir sus paritarias municipales, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos ahora una comparativa final para que la gente entienda en su casa esto que hablábamos recién resumido. Cuando habla de coparticipación actual es la que estaba... Recordemos, estas son placas del año 2016 con las que la municipalidad intentó defender su posición. ¿Cómo era traducido en dinero? ¿Cómo aplicaba el porcentaje del 33,21? O sea, más del tercio con el que incidíamos. ¿Cómo queda incidiendo con justo un poco menos de un tercio, el 30? ¿Y cómo hubiéramos quedado si nos hubieran reconocido el índice poblacional y participando con el 35,6%? Hubiera sido casi un 20% más de ingresos para Comodoro. Ingresos que nunca vienen mal y que, sin embargo, quedaron supeditados o cambiados por menos de un punto con el esquema que está fijado. ¿Por qué recordamos todo esto? Ya está fijado para el 28 de octubre del año que viene el nuevo censo nacional. Va a dar nuevos indicadores. Y al revés de lo que veníamos hablando que pasaba con Nación, Nación se ancla específicamente a los índices poblacionales para hacer el reparto y eso no se traduce en la provincia. Lo vimos recién. Comodoro sacrificó 5 puntos por no ajustarse a los niveles censales. Entonces, ¿cuál es la discusión que viene a nivel nacional y que se va a traducir en la provincia de Chubut? ¿Cómo se federaliza la coparticipación? La discusión, ¿cuál es? Población versus Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Regional. Es una posición que a nivel provincial, por ejemplo, defiende la zona sur de la provincia, Comodoro, Sarmiento, Radatili, no así el resto. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, por ejemplo, en la provincia somos poblacionalmente el distrito más fuerte. Pero a nivel Producto Bruto Geográfico, que podría ser sobre lo que se ajuste la nueva coparticipación, Comodoro está mejor posicionado que ciudades de la provincia de Buenos Aires, que reciben mucho más puntos que nosotros. Basta pegarse una recorrida, las sucursales de cadenas nacionales de electrodomésticos que están instaladas en Comodoro, aparecen en el ranking 2 de nivel nacional de niveles de venta. Segundo lugar, las sucursales de Comodoro Rivadavia. Si hacemos una recorrida por las entidades bancarias, lo mismo, aparecen en el grupo de las mejores 5, en base a resultados financieros. Todo eso habla de los indicadores económicos que tenemos nosotros y que no son retribuidos de igual medida por los ingresos que vienen. En los últimos informes que analizan la coparticipación, dan cuenta de que hay 6 provincias, solo 6 provincias en todo el país, que reciben, que aportan mucho más de lo que reciben en coparticipación. O sea que son 6 provincias resignando sus ingresos para poder apuntalar a otras. Tienen desventaja con relación a otras. Exactamente. Lo mismo pasa traducido a nivel municipalidad, que es la discusión que va a venir en el marco provincial, porque insistimos, no tenemos ley de fondo, tenemos un marco transitorio. Entonces, volviendo a la discusión del federalismo, asociar lo que uno reparte al producto bruto económico, es lo que funciona de estímulo para que las ciudades empiecen a mejorar sus recaudaciones y su diversificación. Porque si no, siempre descansan en que es el que más número tiene, el que más recibe. Una alternativa probable que se está barajando es dividir lo que es coparticipación. Hablamos en términos nacionales, pero siempre recordemos que se traduce a provincia. Tomar una parte y mantener un esquema distributivo por población, pero una parte, anclarla de modo retributivo, asociado a lo que uno produce, que uno reciba en base a lo que se produjo. Esa es la discusión. Afortunadamente, la cabecera de esta discusión es el Senado, donde la representación es proporcional. No en diputados, porque ahí perderíamos, con provincias como Córdoba, La Pampa. Y sin dudas va a ser el debate del año que viene, ya lo anticipó el presidente electo. Vamos a ver qué pasa en la provincia. Comodoro, por lo menos, deberían respetarle el índice poblacional y veremos cómo nos va en el censo. Claro. También. Porque estamos hablando de una población de 177.000 habitantes en el año 2016, que a esa altura también resultaba poco creíble. Poco creíble y sigue la tendencia. Porque yo para armar este informe, por ejemplo, para hacer una comparativa poblacional, decía, bueno, el dato poblacional más cercano que tenemos, ¿cuál es? El padrón electoral. Si nosotros miramos las elecciones de 2011, Comodoro incidía con el 32% del padrón. Si miramos las de 2019, apenas con el 25. ¿Qué pasó? ¿Decreció Comodoro? ¿Se fue la gente? No. Y a simple vista no. Nos pasa que tenemos gente que no hace el cambio de domicilio, no está radicada, no vota, no participa de los censos. Y así estamos. Están los resultados luego. Exacto. Tampoco sabemos cuánto aportamos a esta masa de dinero que recibe provincia. El municipio no tiene ningún tipo de control y el Consejo Federal de Inversiones no publica los datos gruesos. Exacto. Discriminados por comunidad. Para eso, por ejemplo, habría que hacer un convenio con AFIP. Y que AFIP nos cuente, eso mejora también el control económico. Ellos tengan los datos. Claro. ¿Cuánto aporta Comodoro al Producto Bruto Provincial? Bueno, dos cositas nada más sobre el informe que dio Silvina. Uno, el IVA, que fue un tema de discusión hace poquito tiempo, porque las provincias se quedaron sin esa recaudación, sin esa coparticipación, que para muchos resultaba muy importante. Sí, en algunos productos. Porque si mirás la distribución del Consejo Federal de Inversiones, se sigue liquidando diariamente. El gobierno, bueno, tuvo que cubrir ese bacho, obviamente. Y el otro tema está relacionado con el potencial que tiene nuestra ciudad. Lo comentabas a través del movimiento comercial o financiero que queda expresado en estos números. Exactamente. Para ejemplo, un botón. Somos una ciudad petrolera. Para una entidad bancaria de Comodoro es un cliente normal con un sueldo petrolero, en una sucursal porteña es un cliente VIP ABC1. Exactamente. Eso es lo que nos facilita después el acceso al crédito, el flujo monetario, un montón de cosas que no se ven reconocidas luego cuando nos toca recibir, además de dar. Exactamente. Silvina, excelente el informe. Gracias. Gracias. Gracias.